Vamos y vamos de lleno a la información. La defensa de John McAfee, creador del sistema antivirus que le hizo ganar millones de dólares y ahora es buscado por la justicia beliceña, formalizó su petición de asilo ante el gobierno de Guatemala traslir del vecino país, donde enfrenta un cargo por el asesinato de su vecino en la isla de San Pedro. Estos son los documentos que elaboraron los abogados defensores del empresario estadounidense John McAfee para solicitar a la Cancillería guatemalteca su asilo político. El memorial se tenía previsto que fuera entregado a las 10 de la mañana, pero los abogados defensores tardaron 5 horas y 36 minutos para presentarlo a una oficina especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El grupo de abogados de McAfee indicó que esta solicitud de asilo político se espera que sea resuelto en 8 días, ya que la Cancillería tendrá que analizar cuidadosamente el memorial, donde John McAfee presenta sus argumentos del temor y el por qué escapó de Belice, donde supuestamente es perseguido políticamente. El informe que tendrán que presentar los abogados de la Cancillería deberá llegar a las manos del ministro Harold Caballeros. Luego será presentado al presidente Otto Pérez Molina, quien dirá sí o no a la solicitud de asilo político para el empresario estadounidense. Mañana se tiene previsto que a las 10 horas se dará a conocer en una conferencia de prensa algunas pruebas y detalles de la supuesta persecución del gobierno de Belice en contra de John McAfee, en donde no se descarta que también se estará solicitando seguridad al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Según el propio McAfee, grupos armados beliceños lo estarían buscando en Guatemala. Por una Guatemala en paz en cámara Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias. Gracias. Gracias.